El arte imita la vida, y que mejor manera de demostrarlo que en las pinturas, aquellas obras de arte con las cuales se puede tener una gran reflexión. Pinturas hay muchas, pero pocas destacan por el hecho de dos macabras que pueden llegar a ser. Existen pinturas que tratan de demostrar el mal, pero hay otras, en cambio, que son de pura maldad. Tal como el caso de la famosa pintura que tienes en tu pantalla, de nombre El Hombre Angustiado. A primera vista parece que es una simple pintura perturbadora, pero no es coincidencia que solo se usara tonalidades rojas, pues según los expertos, esta pintura fue hecha con la sangre de su artista mientras se suicidaba. La pintura en sí es extraña, retratándonos a un sujeto sufriendo y aparentemente sin piel. El cuadro actualmente le pertenece a Cien Robinson, un hombre de 46 años que ganó fama por tener esta pintura. Según nos cuenta el señor Robinson, este fue un regalo de su abuela. Ella le explicó que un amigo se la había regalado. A Cien le gustó mucho la pintura, pero su esposa insistió en que la gusteaba, motivo por el cual la pintura permaneció en su sótano por algún tiempo. Pero, nada es para siempre. En un periodo de lluvias, el sótano del señor Robinson se inundó, motivo por el cual los obligó a mover todos los objetos que había allí hasta su cochera. Cien se encontró con la pintura y no pudo evitar colgarla en el cuarto de invitados en el tercer piso de la casa. Tan solo algunos días de haberla colocado, el señor Robinson y su mujer se percataron que había sonidos extraños en su casa. Fuertes golpes, acompañados de un extraño ruido de roce en las puertas, como si algo las estuviera dañando. Y para el colmo, su perro no se atrevía a subir al tercer piso y ladraba desde abajo. El señor Robinson afirmaba que esos sonidos provenían de afuera. Sin embargo, su mujer se negaba a creer eso. Las semanas pasaron y los sonidos se empeoraron. Ya no eran golpes ni rasguños. Todo eso se convirtió en lamentos y llantos que salían desde la sala de invitados del tercer piso. El señor Robinson optó por llevar la pintura de vuelta al sótano. Los ruidos extraños y quejidos pararon, pero su perro no dejaba de rasgar la puerta del sótano al mismo tiempo que ladraba. Sean decidió publicar varios videos en YouTube sobre los extraños fenómenos, atrayendo un gran interés en todo el mundo, en un intento desesperado de investigar los antecedentes de la pintura y con las esperanzas de que alguien reconociera al artista. Pero hasta el momento, sin suerte, Sean ha tenido muchas ofertas de personas que quieren comprar la pintura, pero es recio venderla. Afirma que si el cuadro está embrujado y el espíritu está tratando de comunicarse con ellos. También se ha informado en varias ocasiones de que si es posible quemar la pintura o incluso enterrarla, pero varios expertos en lo paranormal le han dicho que no la queme, porque podría dejar al espíritu en esta realidad, es decir, en nuestra dimensión, ya que la pintura podría ser una especie de puerta hacia el más allá. Sean y su familia esperan que con el tiempo se descubra el nombre del artista y poder dar alguna explicación para alguno de los fenómenos que han experimentado. ¿Y qué tal tú? ¿Te atreverías a comprarla? ¿O incluso pasar una noche con esta pintura en tu casa? Déjame tu comentario. Dale pulgar arriba si el video fue de tu agrado. Abajo en la descripción te dejaré el canal de Cine Robinson para que puedas apreciar sus videos. Recuerda que soy Matt Kennedy y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!